Hace más de tres semanas en la vereda San Agustín se presenta un incendio que, consecuencia de una posible activación irresponsable, desencadenó un incendio subterráneo. Como es un incendio subterráneo no tenemos la capacidad de verificar, precisamente porque toda esa cobertura vegetal de musgo presenta el incendio, no tenemos como verificar cuál es la proporción de masa que está afectándose y lo único que podemos hacer en este momento es hacer un cercado o abrir como unas brechas que acerquen el territorio para poder impedir que el incendio se siga extendiendo. Hasta el momento el Cuerpo de Bomberos ha sido diligente en la medida de sus capacidades para intervenir esta emergencia y otras que han ocurrido en veredas como la ANA. La comunidad también ha contribuido. Sin embargo, los esfuerzos por momentos se hacían insuficientes, por lo que se había solicitado ayuda al Dagran antes de que llegaran algunas lluvias esta semana que ayudaron a sofocar la conflagración. Tenemos conocimiento de que los propietarios del lote posiblemente fueron los que reactivaron una y otra vez el incendio hasta que este incendio se volvió subterráneo. Y con ese tema tenemos algo muy importante y es que este sector o esa quema que se realizó, que inició como una quema agrícola, se realizó en una zona que es de protección del acueducto de la vereda, pues que surte la quebrada, entonces para nosotros es de primordial importancia poder proteger esta área. Es de recordar que este tipo de incendios es uno de los más voraces y, para justamente evitar estas circunstancias, la administración expidió en el mes de enero un decreto por el cual se prohíben las quemas agrícolas. Observe las devastadoras consecuencias y acate por favor las normas que buscan cuidar los recursos naturales.